Te quiero cuando lo quise antes Te quiero porque les me doy igual Porque me quito que te quiero antes Te quiero que te quede sin primero pensar En mi soledad Cuando quiera yo salida a besarte Cuando vives en el momento de estar Cuando hay que ir a los humanos a amarte Y yo dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás por esa hora de dejarte Hazte loco que ya no puedo más Oh 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 ah Ah Oh 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 ah Si te quiero cuando te quedo amor Ya que no te quedo nada A mí me decimos así con ti A mí me quiero hasta por bien Y en mi soledad Cuando quiera yo salida a besarte Cuando vives en el momento de estar Cuando hay que ir a los humanos a amarte Y yo dejaré la vida pasar Cuando quiera yo salida a besarte 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 No me hagas nunca laights mean No me hagas la vida, no te hecias de como mamá Es como mi amor Para cualquier dificultad En el mismo lugar de un mar Quiero vivirme인가, no es lo que quiero pasar Pero no te interesa de renforzarte Pasamos que no te gusta a tu mar Una función a distance Para ya poder más Ooooo- mezcla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!